Ni más ni menos, luego de que el juicio comenzara en el año 2013, un juez determinó finalmente que sí, la canción Blue Red Lines, es una copia de otro hit del año 1977 llamado God's to Give It Up. El extenso proceso legal comenzó cuando la familia de Marvin Gaye afirmó que la canción que lanzó al éxito a Robin T.K. y Farrell Williams era una copia. Tienes que leer. More Water from Nazareth deberán pagar a la familia Gaye una indemnización de 2,8 millones de dólares. Además, el cantante Robin T.K. deberá pagar extra 1,7 millones de dólares adicionales, mientras que Farrell Williams y su sello deberán pagar 357,630 miles de dólares. Pero no se termina ahí, ya que la familia Gaye también tendrá el derecho de recibir el 50% de todas las regalías futuras ganadas por la canción Blue Red Lines. El total a pagar asciende a 4,98 millones de dólares, lo cual equivale a 16,6 millones de dólares. Casi la cuarta parte de las ganancias obtenidas por la canción cabe recordar que artistas como, Ed Sheeran, Mark Ronson, Miley y la propia Madonna, han sido acusados de plagiar otras canciones. Dinero pago aquí te dejamos las canciones flecha hacia abajo versión Robin Zicke con Farrell Williams versión de la familia Gaye tú que dices es plagio o no.